Rosario Raro publica con Planeta su cuarta novela, El cielo sobre Canfranc. Ha llegado el momento de anunciaros, casi casi en exclusiva, que mi nueva novela con la editorial Planeta saldrá en 63 días. Nos anunciaba el día de ayer la escritora Segorvina Rosario Raro. Siete años después he vuelto a Canfranc, aunque en realidad nunca me he ido. Este libro no es la segunda parte de Volver a Canfran, sino una historia nueva que sucede en el mismo lugar y en la misma época. Exactamente comienza el 24 de abril de 1944, cuando el pueblo de Canfran se quemó. En este caso la fórmula es la siguiente. 50% social, el compromiso inevitable por contar aquello que no interesa que se sepa. Y un 50% amor, tal vez para simbolizar lo que ha supuesto mi dilio con este lugar, sus gentes y vosotros, mis lectores, amigas y amigos lectores, que el 6 de abril podréis tenerla en vuestras manos y bajo los ojos. El cielo sobre Canfranc es una novela que late desde el corazón del Pirineo para desplegarse después hacia sus otros escenarios aragonenses, gallegos y franceses. Rosario Herrero vuelve con esta obra al territorio mítico de su exitosa Volver a Canfran.